Estamos recibiendo acá a Diego Martiñones, un gusto estar contigo. El gusto es mío, buen día. Ya tenés una trayectoria importante porque has recorrido bastante el Puddle y creo que le hace bien a Liverpool y bien a ti el haber venido. Sí, bueno, estoy muy contento de poder llegar acá a Liverpool. Bueno, después de varios años he ido dando vueltas por ahí. Y bueno, contento y bueno, también es primer día de entrenamiento muy feliz. Y también se rescatan las ganas que tenías de venir a jugar a Liverpool. Sí, así es. Lo hablé con Gabriel cuando tuve la oportunidad y bueno, le dije que tenía ganas. Creo que es un club modelo aquí en Uruguay y bueno, hoy que tengo la posibilidad, muy feliz por eso. Estabas en un equipo que justamente ahora es rival en la tabla nuestra. Sí, así es. Bueno, vengo ahí de Villa Teresa y bueno, espero ahora ponerme las pilas acá y poder aportar lo mío. ¿Tu característica más importante? No, soy un jugador que juego en equipo, principalmente con mucha movilidad. Obviamente siempre en busca de gol. ¿La posición de la tabla no es sencilla que tenemos? No, no es sencilla, pero creo, por lo que he visto, por lo que uno conoce, está muy parejo. Y creo que el equipo de ahí se puede pelear y bueno, vamos a buscar ese objetivo que no es descender. Tenemos la coyuntura de que justamente hay rivales directos en los primeros partidos y bueno, creo que golpeando fuerte ya podemos en un inicio del campeonato tener más tranquilo luego la culminación. Sí, obviamente. Creo que las primeras fechas son importantes, pero creo que lo más importante es ir fecha a fecha. El primer rival que tenemos es Wander y bueno, vamos a prepararnos para eso. ¿Cómo encontraste el grupo cuando viniste? Muy bien, la verdad que me recibieron muy bien. Tenía la posibilidad de ya jugar con algunos, de otros conocer y la mayoría ya no hemos cruzado una cancha. Así que bueno, te repito, muy contento y con muchas ganas. ¿Qué esperás de este campeonato? Conseguir todos los objetivos que el equipo se plantee y bueno, con mucho trabajo y sacrificio creo que lo vamos a poder lograr. Creo que te ayuda que jugaste una cantidad de minutos en la primera parte del campeonato. Sí, así es. Estoy muy contento por eso. Estuve continuidad ahí en Villa Teresa y bueno, el parate este fue corto, así que me siento muy bien. Y bueno, espero poder repetirlo acá. Bueno, esperemos que sí, te damos las gracias y nos vamos a estar viendo durante el campeonato. No, bueno, gracias a usted y vamos a estar en las órdenes. Suerte. Muchas gracias.